Imagen Televisión es una plataforma innovadora, disruptiva, que inició prácticamente hace dos años y que ha logrado construir el 15% de share, de participación de mercado en la televisión mexicana en México, que se dice fácil pero que implica un enorme esfuerzo. La televisión abierta sigue siendo el medio más eficiente, el medio más eficaz para difundir los mensajes en términos generales y acceder a audiencias masivas. No puedo soslayar, no puedo dejar de darle importancia a lo que está aconteciendo en las plataformas digitales, en las redes sociales, pero así sucedió a mitades del siglo pasado con el surgimiento de la televisión. Hay quien anunció la muerte de la radio y la verdad es que no sucedió eso, la televisión fue un complemento de la radio que con el tiempo fue tomando una mayor participación de mercado, pero no desapareció la radio. Y yo creo que la televisión no solamente no va a desaparecer, sino que va a seguir siendo un medio quizá el más importante en términos de reach de audiencia en los próximos 10 años o 15 o 20 años.